Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado, porque estoy grabando desde Madrid. Vine unos días para justamente cerrar un proyecto que tengo por aquí y luego vuelvo a Lima. Mientras, tenía muchas preguntas que ustedes me habían dejado en el canal de difusión que tenemos dentro de Instagram. Recuerden que si todavía no me siguen en Instagram pueden hacerlo. Mi usuario es Arens Christian y ahí siempre estoy pidiendo recomendaciones para episodios del podcast, preguntas que pueden tener y demás. Así que voy a contestar unas 10, 20, 30 preguntas las que nos alcancen en este episodio que ustedes nos habían dejado. Así que la primera pregunta que me hicieron es, una persona que no sabe de inversiones, ¿qué tan provechoso es llevar alguno de tus cursos o leer alguno de tus libros? La realidad es que poder leer cualquiera de mis libros de finanzas, que son dos, es Código de Dinero y el último libro que se llama Cómo hacer que tu dinero trabaje por ti, te va a dar una muy buena idea inicial de cómo es que tú puedes comenzar a invertir, qué opciones existen y por qué deberías de tomar ciertas decisiones financieras que te van a llevar a estar en una mejor situación en el futuro. Y respecto a los cursos, es más específico. Mis cursos son más específicos de, por ejemplo, cómo invertir en bolsa de valores paso a paso, cómo invertir en inmuebles paso a paso, cómo invertir en criptomonedas paso a paso. Entonces se complementan bastante bien y están hechos para personas que no saben justamente nada. Entonces, de ahí me dicen, Crisent, ¿cómo fortalecer nuestra mente para iniciar y sostener un cambio y hábitos duraderos? La realidad es que los resultados que tienes hoy en día provienen de las decisiones que has tomado en los últimos días, semanas, meses y años. Entonces, la única forma de cambiar esos resultados es cambiando a la persona que tomó esas acciones para tener esos resultados, es decir, cambiar tú. Uno de los cambios más importantes es el cambio de paradigma, ¿no? El cambio de parámetros que tienes en tu vida. Es decir, comenzar a compararte y cambiar los parámetros por los cuales estás definiendo tu vida. No sé si alguna vez lo he mencionado, yo creo que sí, pero lo único que determina si algo es bueno, algo es malo, si algo es mucho o algo es poco, son justamente los parámetros que tienes. Yo hoy te puedo decir, quiero ganar mucho dinero. ¿Cuánto significa mucho dinero? Para algunas personas, 100 mil dólares al mes puede significar muchísimo dinero y para otras personas puede significar lo que perciben todos los meses, una cantidad normal. Mientras que para otros, 100 mil dólares al mes puede significar nada de dinero. Hoy puedes decir, Cristian, ¿a quién le va a significar nada de dinero 100 mil dólares al mes? A alguien que se está acostumbrado a ganar 1, 2, 10, 100 millones de dólares al mes. Entonces, imagínense, si ustedes hoy en día le dan 100 mil dólares al mes a Cristiano Ronaldo, pues no va a poder vivir ni uno o dos días, porque eso es lo que se gasta en poco tiempo, porque ya sus parámetros, sus creencias son diferentes. Entonces, lo que tú tienes que hacer es comenzar a compararte con personas que tienen los resultados que tú quisieras tener en esos puntos específicos. Y no solamente hablo de dinero, sino hablo de relaciones felices, hablo de cuerpos saludables, hablo de alimentación consciente, hablo de poder compararte con personas que meditan, que son intelectualmente activas. Entonces, todo depende de lo que tú estés buscando en tu vida. ¿Cómo los fortaleces? ¿Cómo puedes sostener hábitos, ser constante, rodeándote de personas que tengan justamente estos hábitos, que tengan esta influencia sobre ti? ¿Dónde puedes encontrar a esas personas? En podcast, en libros, en cursos, en conferencias, en redes sociales, en distintos lugares. ¿Cómo mejorar nuestra publicidad en redes sociales para tener más leads? La realidad es que yo soy una persona que ya tiene muchos años de redes sociales y yo intento ser muy transparente, intento disfrutar lo que hago. No blogueo mi día a día normalmente, pero intento subirme alguna tendencia que me llame la atención, que esté alineada conmigo. Intento compartir lo que vengo aprendiendo en mi día a día. Si hay crisis, si estás sin dinero y con solo la liquidación de un trabajo en el cual está, conviene invertir. La realidad es que depende, depende de la situación total en la cual tú estés. O sea, si tú acabas de renunciar, te acabas de despedir de un trabajo, solo tienes la liquidación, no tienes ahorros, no tienes otro ingreso, tienes responsabilidades financieras, pues lo más importante es que inviertas bien, pero que inviertas bien tu tiempo. O sea, que veas cómo puedes generar otros ingresos a tiempo parcial y el dinero que tienes, pues guardarlo para justamente esta emergencia, para poder solventar tus gastos fijos. Si tú ves que puedes solventar tus gastos fijos tres a seis meses, que normalmente es el tiempo que te demoras en recolocarte o en generar un nuevo empleo, un nuevo negocio, pues en ese caso puedes invertir el excedente. Pero si no, pues no. ¿Qué dicen la manera más segura de ganar dinero siendo estudiante? La manera más segura, pues, es dejando el dinero en un banco y poniéndolo en una cuenta de ahorro de alto rendimiento o un depósito a plazo fijo. Esa es la manera más segura desde mi punto de vista. No necesariamente es la que yo te recomiendo. Cuando eres estudiante, normalmente eres una persona que no tiene muchas responsabilidades, que tiene tiempo, por más de que a veces pienses que no, pues tienes tiempo. Y yo lo que le recomiendo a todas las personas, porque sé que emprender no es para todos, pero sí considero que todos deberíamos de probar emprender alguna vez en nuestra vida. Y cuando eres estudiante creo que es un buen momento para probar. Intenta animarte y probar algún modelo de negocio que te llame la atención e intentar emprender, comprar y vender algo, generar un negocio digital. Hay muchas habilidades que puedes desarrollar en base a justamente emprender si es que lo haces cuando eres joven. Dice Christian, ¿Libros o mentores de PNL que recomiendes? Bueno, yo creo que el más grande exponente del PNL para mí es Tony Robbins y para mí es un crack. Una de sus conferencias a mí me marcó mucho y yo creo que es una persona que deberíamos de seguir. Tony Robbins te habla mucho acerca de cómo te puedes programar para tener éxito, cómo te puedes programar para ser feliz y cómo te puedes programar para salir adelante pese a cualquier circunstancia que aparezca en tu vida. Christian, ¿Qué estrategia puedes implementar para generar múltiples ingresos? La principal estrategia es la de la concentración antes de la diversificación. Primero me concentro, genero un ingreso estable y creciente y cuando ese ingreso ya está al nivel que yo quisiera comienzo a construir un siguiente fuente de ingreso. Y ojo, si tienes un negocio exitoso no deberías de dejarlo para generar otro negocio que quizás no sea tan exitoso. Lo que deberías de hacer es diversificar un poco los recursos que tú tienes. Es decir, si tú le estás invirtiendo mucho tiempo a tu negocio sí le invirtió mucho tiempo a tu negocio pero le inviertes una parte de tu dinero o tus recursos a unas inversiones más pasivas. Como pueden ser inversiones inmobiliarias, inversiones en bolsa o inversiones en criptomonedas. Eso es lo que yo hago. Yo concentro mi tiempo en el negocio más rentable que tengo y luego mis recursos los utilizo, los invierto para inversiones más que son menos rentables pero que me permiten generar flujo predecible de dinero en el tiempo y sin consumir mi tiempo. ¿Cuál es la acción de más rentabilidad y cómo se la escogiste? Yo he tenido varias acciones en las que he generado mucha rentabilidad quizás una de ellas fue Funko hace unos años otra Facebook, otra Ciotesla. ¿Cómo las escogí haciendo un análisis de qué tanto creía que esas empresas iban a crecer en el futuro? Y bajo una evaluación de que yo creía que en ese momento estaban subvaloradas. También me preguntan, ¿cuándo deberías de jubilarte o cuándo jubilarse en general? Yo personalmente prefiero no jubilarme porque yo soy una persona que cree que todos tenemos un propósito y yo creo que el trabajo le da mucho propósito a tu vida. No tiene que ser el único enfoque porque yo creo que hay otras cosas que también te dan propósito como tener familia, la fe que puedas tener y otras cosas. Pero yo creo que el trabajo es uno de los ejes principales y mientras que tú disfrutes lo que hagas no deberías de dejarlo. Entonces, si tú estás en un trabajo que no disfrutas, ese es el problema y por eso vas a estar ansioso por jubilar. Yo personalmente no me quiero jubilar nunca. Quiero trabajar hasta el último día de mi vida porque me encanta lo que hago. Me encanta compartir esos conocimientos. Me encanta estar en la educación. Yo educarme, compartir lo que voy aprendiendo. Me encantan las inversiones. Cuando deje de divertirme o gustarme, pues dejaré de hacerlo, buscaré otra cosa que me divierte y me guste. Pero dato curioso, Warren Buffett siempre dice que una persona en promedio vive 5 años después de que se jubila. Entonces, él decidió nunca jubilarse. Y ya tiene 94 años y sigue trabajando. ¿Qué dicen brokers para invertir? Esto lo mencioné en un video pasado, pero los que yo utilizo son dos en Perú y dos en Estados Unidos. Los de Estados Unidos se llaman Sharless Wrap e Interactive Brokers y los de Perú es Tri y Renta4. Ambos funcionan en Perú, también en Colombia, en México y demás. Me dice, Cristian, ¿recomiendas el trading? No, no recomiendo hacer trading. A mí el trading me parece riesgoso, no me gusta y sí, no lo recomiendo. Cristian, ¿cómo puedo hacer para generar ventas por internet y no solo vistas? Tienes que crear bien tu embudo, ¿no? Hay un embudo. Primero están las vistas, luego están los que hacen clic al enlace de venta, luego están los que compran y así, ¿no? Es el embudo de conversión. Entonces, tienes que ver en qué parte estás fallando. Cristian, tengo 20 años con tu experiencia. ¿Cuál sería el mejor consejo que podrías dar? Que te pongas metas, que alinees tus hábitos con tus metas y que disfrutes tu proceso. Cristian, ¿cómo equilibrar la etapa universitaria con un emprendimiento digital? Yo creo que lo más importante es que sepas cuál es tu prioridad. Y con esto te estoy diciendo, tengo una conversación real contigo, tengo una conversación real con tu familia y define cuál es tu prioridad. Cuando yo estaba en la universidad y estaba emprendiendo, mi prioridad era no reprobar ningún curso en la universidad y luego estaba mi emprendimiento. Esas eran mis prioridades. Tú define cuáles son las tuyas. Recomendaciones para comenzar a invertir, me dicen. La principal recomendación para comenzar a invertir es que te preguntes ¿qué tienes para invertir? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes dinero? Si escribes tiempo, ¿cuánto? Si escribes dinero, ¿cuánto? Si escribes experiencia, ¿en qué? Y cuando consigas una mezcla de esas tres, defines en qué puedes invertir. Cristian, ¿cuál es el plazo que tenemos para reinvertir y no tocar la ganancia? Lo puedes hacer el mismo día. ¿Cómo vencer el miedo para empezar a emprender? El miedo es un mecanismo de defensa. Entonces, realmente tú vas a sentir miedo ante todo lo desconocido que pasa en la vida. Pero el miedo no está hecho para limitarte, sino para cuidarte y protegerte. Una vez que tú recibes la información suficiente, te rodeas con personas que ya han recorrido ese camino, vas a poder superar ese miedo. Te recomiendo leer mi libro El valor del fracaso. ¿Es posible que en la segunda edad se pueda iniciar a ahorrar e invertir? Por supuesto que sí. Hay muchas personas que han comenzado a ahorrar e invertir tarde, Hay muchas personas que han comenzado a emprender tarde. La edad nunca es un límite. Ni cuando eres muy joven, ni cuando eres muy mayor. Porque eso es relativo. ¿Qué podría hacer un universitario para construir su libertad financiera? Primero es tener un plan. Un plan de libertad financiera. Entonces, el principal plan de libertad financiera que deberían de tener es definir qué significa libertad financiera para ti. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Para cuándo lo quieres lograr? Una vez que tengas ese plan, comenzar a alinear esos hábitos con el plan que tienes. Y por último, comenzar a disfrutar el proceso de construir tu libertad financiera. Para mí, la libertad financiera es cuando el dinero que proviene de tus inversiones puede cubrir todos tus gastos. Es decir, si tus gastos mensuales son de mil dólares y tú tienes una inversión que te rinde mil quinientos dólares por mes, eres libre financieramente. ¿Cómo encontrar las plataformas confiables para invertir sin ser staff? Es relativamente sencillo. Lo primero que tienes que saber es no existe ninguna plataforma ni ninguna empresa que te genere más de 15% de rentabilidad anual sin riesgo. No existe. Si te dicen que te van a generar más de 15% de rentabilidad anual, ¿es posible? Sí es posible. Pero conlleva un riesgo. Entonces, tienes que saber, conlleva un riesgo. Si te vamos a generar tanto por ciento de rentabilidad y sin ningún riesgo, eso es mentira. ¿Qué les recomendaría a un adolescente de 16 años? Mi mayor recomendación sería que se ponga metas, que se comience a preguntar quién quiere ser, qué quiere construir, cómo se imagina su vida en 5, en 10 años. Eso para mí es lo más importante y lo que más me cambió cuando yo tenía 16 años. Dice, ¿qué curso recomiendas para empezar a invertir en bolsa de cero? Bueno, yo tengo un curso cómo invertir en bolsa de valores desde cero. El curso está en mi página web, en arienscristian.com. Cristian, ideas de negocios en plena recesión. Hay miles. Redes de mercadeo, marketing de afiliados, negocios digitales, importaciones de China, vender tu tiempo como freelance para alguna habilidad que tengas, vender tus conocimientos a través de cursos, ser profesor particular. Hay miles de cosas. Dice, Cristian, ¿piensas en la mujer soñada con tanta dedicación al negocio? Sí. Es algo que, de hecho, lo he trabajado mucho en los últimos años. Yo siento que desde que tenía probablemente 16 hasta mis 25, 26 años, yo me he enfocado muchísimo en mis negocios y he dejado de lado varias cosas. He vivido, he viajado, he hecho varias cosas, pero dejé muchas veces de lado la importancia que le daba a tener pareja porque he tenido, he tenido varias novias, pero lo dejaba un poco de lado. Algo que he venido trabajando en los últimos 3, 4 años es darle una mayor relevancia a esto porque una de las metas que yo tengo, uno de los sueños que yo tengo es tener familia. A mí me gustaría tener familia. Entonces, definitivamente sí es a lo que pienso, sí es a lo que quiero priorizar y sí es a lo que me interesa. Cristian, ¿qué piensas de comprar terrenos en subastas? Me parece interesante, yo no lo he hecho, yo no he comprado nunca un terreno en subasta, pero sí es algo que me parece interesante. Igual, yo prefiero comprar activos que me generen flujos predecibles de dinero en el tiempo, es decir, los terrenos no te generan flujos porque por lo general no puedes alquilarlos, tienes que esperar a construir o venderlos, entonces son un poco especulativos. Cristian, ¿dónde encontrar esos socios para iniciar un emprendimiento? ¿En tu casa? Primero en la familia, amigos, y luego si tiene que tener alguna habilidad especial o algún recurso especial, como puede ser el dinero o alguna experiencia específica, comenzar a buscarlo donde se rodeen las personas que tienen dinero o que tienen experiencias específicas. Si lo que buscas es alguien que tenga dinero, pues ir a los concursos de startup donde van los inversionistas, si lo que necesitas es un socio programador, ir a las universidades donde hay programadores y demás. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, hay muchísimas más preguntas así que vamos a hacer una segunda parte respondiendo sus preguntas que me las han dejado acuérdense por mi Instagram que pueden encontrar como Ares Cristian en el grupo de difusión que se llama Circum que estará abajo de mi perfil. Así que hasta la siguiente que vamos a seguir respondiendo preguntas. ¡Gracias!